Minas de diferentes gamas. Sembrar el país de artefactos como estos le cuesta a la guerrilla el equivalente a 25 dólares. Algunos llaman minas quebrapata. Encontrar uno, desactivarlo y retirarlo le cuesta al ejército unos 10 mil dólares, según el Ministerio de la Defensa. Sin contar la mayor pérdida que es la de vidas humanas. Estos artefactos causan el 75% de los ataques que afectan a las tropas. Durante los últimos cinco años tenemos un dato de 1.300 civiles afectados que han sido víctimas tanto muertos como heridos. Y soldados, tenemos 2.800 víctimas entre soldados y militares asesinados y amputados. Lo peor que hemos encontrado es que estos terroristas de las FARC y del ELN utilizan excremento de humano dentro de las minas para afectar a nuestras fuerzas militares. Hemos encontrado ácidos y hemos encontrado cualquier tipo de material lesivo. Así de cerca llegan los desminadores hasta la mina que puede costarles la vida. En un día de trabajo de 8 horas logran despejar entre 15 y 18 metros cuadrados de terreno. Son 12 mil hombres del ejército colombiano capacitados para hacer este trabajo. A partir de este año se sumarán a ellos organizaciones civiles. La primera certificada para hacerlo es la británica Halo Trust. En otros países las minas son hechas en fábrica. Hay 5 a 10 modelos estándar, mientras que en Colombia la guerrilla hace una bomba por modelo. Así que los desminadores nunca saben con qué pueden encontrarse. Estas imágenes son del municipio de San Carlos, el día en que el ejército lo entregó como primer municipio libre de sospecha de minas. Con esta práctica Colombia va cumpliendo la convención de Ottawa, ratificada por el país en el 2001, que le obliga al desminado total del territorio antes del 2021. Las fuerzas armadas desde 2005 destruyeron sus propios artefactos explosivos, que antes eran de uso legal. Ahora destruyen los que ha puesto la guerrilla, guiándose solo por las zonas donde ha habido más víctimas de minas antipersona, pues la misma guerrilla no tiene mapas de donde las ha sembrado. Claudia Palacios, CNN, Fuerte Militar de Tolemaida, Colombia.